Inicialmente lo que es el problema del agua, que tuvimos la intervención de Osiris. Nos estábamos refiriendo precisamente a lo que es el manejo del agua en el Distrito Municipal de Yaana. Las autoridades deben tomar tanta en ese asunto de manera que puedan tomar lo correctivo a tiempo y no se siga desperdiciando agua en nuestra comunidad.